Estudiantes del Centro Escolar Modesto Bejarano, ubicado en el Distrito 3 de Managua, recibieron tabletas con programas y recursos educativos preinstalados, proyector interactivo, accesorios tecnológicos, como parte del programa Aula Digital Móvil que desarrolla el MINET. Estamos haciendo la dotación de una maleta digital, la cual contiene tabletas, data show y computadora laptop, con la cual los estudiantes y docentes podrán complementar los aprendizajes que realizan en las aulas de clase. La computadora laptop contiene una serie de aplicaciones educativas, las cuales los maestros pueden utilizar para profundizar los aprendizajes de los estudiantes. Una de ellas es Anatomy 4D, la cual a través de realidad aumentada, los estudiantes pueden reforzar los contenidos de ciencias naturales, órganos del cuerpo humano, los huesos, etc. También contiene aplicaciones de programación para fomentar en los estudiantes lo que es el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la capacidad de trabajo en equipo. Sí, viene acompañada con un reforzamiento a las habilidades de los docentes para utilizar estos equipamientos tecnológicos. Ahorita esta es la primera entrega que hacemos, tenemos proyectados cinco centros más de primaria para poderlos dotar de este tipo de equipamiento. Ahorita estamos realizando entregas a educación primaria, cabe destacar que 742 centros educativos de secundaria ya cuentan con este tipo de equipamiento. Ahora avanzamos como parte del avance de dotación de equipamiento a educación primaria. Realmente estamos de fiesta, estamos en un día de gala para nosotros porque esto representa un mayor auge en el proceso educativo porque le estamos dando herramientas tecnológicas con las cuales se puedan desarrollar estos estudiantes que tanto lo necesitan, involucrándonos también en el proceso tecnológico que está viviendo esta nueva generación y qué más hacerlo desde la parte educativa con los recursos que nos da nuestro buen gobierno que serán muy bien administrados. Se pretende en todas las asignaturas fundamentales, lengua y literatura, matemáticas, sociales, ciencias naturales que son con las que nuestros estudiantes tendrán que desarrollarse para el próximo año en el caso de sexto grado con secundaria. La matrícula acá es de 555 estudiantes con dos modalidades en el turno matutino y en el turno vespertino desde educación inicial, educación primaria y educación extraedad. Me siento bien porque así ya la nueva generación se va a poder actualizar, así vamos a poder ya completar más mejor nuestros estudios y así ya vamos a poder implementar nuevas formas para entretenimiento y aprendizaje igualmente. Para Noticias 12, Gloria Campos.